Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Atlético San Luis en contra de Mazatlán Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que San Luis vencerá a Mazatlán Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas y también comenta desde que ciudades que lo apoyas Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos de la liga de expansión, así que crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos arrancamos con actividad de la jornada número 16 del torneo apertura 2020 Y en esta ocasión cracks, el equipo de Mazatlán comandado por el jefe Tomás Boy visita al Atlético de San Luis Este partido se llevará a cabo en cancha del Estadio Lastras Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlético de San Luis, los dirigidos por Memo Vázquez Siguen sin levantar y vienen de caer 2 a 1 en su visita al equipo de Santos Laguna Sin embargo amigos, a pesar de ser el último lugar de la tabla general, aún cuentan con posibilidades de clasificar al repechaje Para lo que necesitan ganar sus últimos encuentros y esperar combinaciones de otros resultados Y es por ello amigos que el día de hoy, el Atlético de San Luis tratará de sacar los 3 puntos cuando reciba la visita de Mazatlán Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Mazatlán, los del Pacífico, dirigidos por el jefe Tomás Boy Vienen de caer por el mismo marcador ante los rayados del Monterrey Amigos, también el equipo de Mazatlán cuenta con posibilidades de acceder a la repesca Pues están a 2 puntos del lugar número 12 Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de Mazatlán en la posición número 16 de la tabla general con 13 puntos Mientras que el equipo de San Luis se encuentra a 2 lugares abajo Se encuentra en la posición número 18 de la tabla general con 11 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atlético de San Luis y Mazatlán Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN A partir de las 9pm hora de México y a partir de las 7pm hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!